Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística desde el pueblo de La Monera, una comunidad en mi parroquia donde también transmitimos las misas con mucha devoción y con mucho cariño para ustedes. En esta misa vamos a pedir por todas las personas que laboran, que tienen problemas en sus trabajos ahorita, que no tienen dinero para llevar a su casa, muchísimas personas. Y sobre todo vamos a pedir por toda la gente que anda donando comida, que Dios los bendiga de verdad por poder y tener las posibilidades económicas y sobre todo la voluntad de donar. Que Dios los bendiga y les remedie, les recompense ese grandísimo esfuerzo de ese corazón, corazón bueno que tienen de ser generosos. Vamos a pedir también por las siguientes intenciones. Recuerden que todas las intenciones que ustedes ponen en los comentarios de YouTube, nosotros los tomamos y los vamos diciendo ocho días después o tres días después o diez días después. No sabemos cuándo les toque, pero de que va a salir su intención, va a salir. ¿Correcto? Entonces, algunas intenciones el padre las dice aquí, otras él las celebra en misas privadas que también él celebra. No se desesperen ni se enojen por favor si no salen rápido su intención. Vamos a pedir por las siguientes familias. Arayza Avendano, Mendoza Vallejo, Sánchez Contreras, Enciso Pérez, González Morales, Romero Hernández, Dolores de Jesús, Ayala Ruedas, Rodríguez Ayala, Flores Dávila, Espinosa González y Soriano, González Reyes, García Escobar, Suárez Moreno, Suárez Solares, Rubén Lozano, Ricardo Imari, Miguel Arguelles, Isabel Ledesma, Julio Nájera, Gladys Vallejo, Frankie Yabril Manila, Zambrano Gutiérrez, Salvador Ortiz, Enrique Chávez, Francés Nava, Roberto Gutiérrez, Gabriel Hernández, Salvador Ruiz, Juan Daniel Barajas, Felipe Hipólito, Angélica Hernández, Fuentes Miranda, Isabel García, Basileo Hernández, Gregorio Barbosa, Luz Helena Gallardo, Paula Igelacio, Erasto Jiménez, Federico Juan y Celina Pozzi, María Luján, Alberto Lozano, Miguel Malagón, José Luis Hernández, Fernando Ramírez, Carlos Sánchez, Salvador García, Anita Guzmán, Alfonso Alfaro, Estrella y Máximo, Carmen García, Carmen Macías, también pedimos por Miguel Ángel González, Luis Cerda, Presbítero Antero, Anselmo Castañeda, Francisco Valenzuela, José Alfredo Jiménez, Consuelo Aliaga, Alicia González, Vilma Esperanza, Laura Fontanes, Luz María Yala, Raúl González, Marcos Antonio, Nestina Rosales, Modesto Pacheco, Daniel Felipe, Lucino y David, Fidel Juárez, Concepción Rodríguez, Tomás Guadarrama, José Luis Fernández, Nina Saldaña, Jaqueline Cristiano y Octavio Pérez, José y Cristina Ruiz, Regina Lozano, Mercado Castelán, Erick Tejeda, Francisco Javier Martínez, Ángela Estrada, Mitzi, Alejandra Sánchez, Jorge Barriga, Eduvíges Guillén, Gabriel Olivera, Adán y Carlos Ramírez, José Valencia, Teodolina Gómez, Ema Castillo, Coralia Novoa, Margarita Celaya, Alejandro López, Francisca Charles, Carmen Pulido, Adrián Rosas, Blas Alvarado, Emanuel Polaco, Erandi Caligua, Alfonso Estrada, María Pérez, Tani César Cázares, Refugio Villalobos, Berta Reyes, Pedro Armas, Jerónimo Vázquez, Edgar Aguid, Pedro Ortega, Karen García, Gilberto Calvo, Amelia Salazar, Andrés Calvo, Francisco Javier Ruiz, Olga José Sánchez, Iván Martínez, Gonzalo Pineda, Elizabeth Llamas, Alejandro Carabeo, Ilse y Gonzalo Barrios, Gloria Baena, Dorila Rayo, Silvo Iore Rayo, Miguel Ángel Guerrero, Nelson Cartagena, Javier Sapien, Lorenza Juárez, Lourdes Juárez, José Isabel Pérez, Guadalupe Blanco, Dora Orozco, Padre Centeno Soltero, Alejandro Torres, Antonio Ángel Sánchez, Luis Quiroga, Mario Motowashi, Arisa, Arista y Verónica González, Oscar Tellez, Aurora González, Raúl y Cristian Gómez, Kevin Gustavo, María González, Luis Alberto Álvarez, Blas González, Ángel Fuentes, Gloria Chávez, Roberto Gutiérrez, Concepción Herrera, Enrique Ávila y Familia, Juan II, Erick Flores, Obispo Don Gerardo de Jesús Rojas, José Montoya, Alfredo Jaime, Gloria Evaristo, Justine Rubén de la Cruz, Soledad Flores, José Ramos, Jesús Simón, David Alcántar, Antonio Delia y Marta, Oscar Campos, Martín Rubio, Enzo Francisco, Martín González, Roberto Pérez, Michelle García, Lizeth Díaz, Cosme, Ramona Zúñiga, Paulina García y por el alma de Diego Sapien Chan, Ricardo Cosme, Jesús Tostado, Jacinta Contreras, Díaz Carmona, Ángel de León, Pedro Luna, Roberto Ceballos, Delfino Aguilar, Alejandro Mosqueda, Javier Emanuel Nino, Alberto y José Inés Rodríguez, Cristian González, Roque González, Ángel Elguera, José Ortiz, Juana Lara, José Francisco Sandoval, Lorenzo Martínez, Oscar Rivas, Martín Ramos, Anel Martínez, Rogelio Martínez, Jacinto Flores, Melesio Coria, Cenorina Jiménez, Ernesto García, José Juan Hernández, Juan Gil, Federico y Miguel González, Guadalupe Paz, Melitón Sánchez, Angelita Sandoval, Arturo y Antonia García, María Cruz Tepetate, Jonatán Salazar, Roberto Galindo y Rosa Morán. Pues pedimos por todos ellos, padres, son muchas intenciones. Pues sí, mira, no te canses, que el padre Arturo no se cansa de decirlas tú porque te cansas de oírlas, pues no te preocupes. Yo quisiera decir más, pero no puedo porque también no quiero que se distraigan mucho. Por eso las intenciones las digo al principio de la misa, para que no se me distraigan después en la santa misa. Y la misa sobre todo, ¿saben por quién la ofrezco? Por ustedes que están viendo esta celebración. Que Dios los acompañe en su familia, los una y se apoyen mucho, se quieran mucho como familia que son. Sean bienvenidos a esta celebración de este viernes. Bienvenidos a esta celebración de este viernes. No se caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Vienen con la vida, Señor, sembrando tu paz y amor! Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, otra vez tengan todos ustedes. Ofrecemos esta misa hoy por intención también de los pueblos de La Monera, desde donde estamos en este momento transmitiendo esta misa. Y también pedimos por Acatlán, Pochagüisco, Topiltepec, Mazatepec y Viramontes. Pedimos a la Virgen María Auxiliadora también en este día y a todas las vírgenes que conocemos, que es una sola nuestra madre, vamos a pedir a la intercesión de la Virgen que celebramos en mayo. Muchas vírgenes celebramos en mayo, porque es el mes de nuestra madre. Pedimos a Dios por todos los devotos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Del libro de los hechos de los apóstoles, en aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham, ¿y cuántos temen a Dios este mensaje de salvación? Les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades. No reconocieron a Jesús y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y, sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar y, después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos las ha cumplido Dios y nosotros, los hijos resucitados a Jesús, como está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su Ciudad Santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Palabra de Dios. Jesús. Jesús es el rey de las naciones. Aleluya. Hijo mío, eres tuyo, te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones Y como propiedad toda la tierra, podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. ¡Sírvanlo con temor! Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Siéntense un momentito, por favor. Nuestro Señor Jesucristo hoy da un mensaje, aunque es muy breve el trocito del Evangelio del capítulo 14 de San Juan. Dice cosas fundamentales que le pueden cambiar la vida a una persona. Dice algo con lo que comienza. Dice Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. ¿Qué es perder algo? Cuando uno se le pierde algo que uno quiere mucho, se enoja, uno se molesta, se inquieta. Es decir, ¿dónde dejé las llaves? Por ejemplo, ¿se les han perdido las llaves alguna vez? ¿Dónde dejé? Todas las llaves, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Se le va a uno la paz? ¿Se les ha perdido dinero alguna vez? ¿Sí? Se siente tan feo cuando uno pierde algo que uno necesita mucho. Cuando hablamos de la paz, también es algo que necesitamos. Yo he oído señoras que le dicen a su hijo, ya estate en paz, ya aquiétate, ya cálmate. ¿Qué quiere decir no tener paz? No tener paz es estar inquieto, pero inquieto para mal. Los inquietos, eso es cosa buena, ser inquieto. Pero cuando somos inquietos, ¿por qué hemos perdido la paz? Entonces, eso nos hace ver acelerados. No sé si ustedes conozcan gente que va por el mundo siempre enojados, siempre agresivos, siempre pensando mal de los demás, siempre ofendiendo y siempre viendo a ver a quién le pueden robar o quitar algo para su beneficio. Y vaya que hay gente así. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, dice. Cuando nosotros hemos perdido la paz o alguien nos la ha quitado, no debemos de permitirlo. Y lo único que nos va a dar paz, escúchenme muy bien, lo único que nos puede dar paz en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. Cuando yo soy un hombre o una mujer, que voy al Santísimo, que hago mi oración, que leo las Escrituras, las leo. Voy a misa, acumulgo, me confieso. Esa persona poco a poco va a ir logrando una vivencia de paz que lo va a hacer entrar en una vida sin tantas ambiciones, sin tantos problemas. Ya no va a ser la señora o el Señor que se anda peleando con todos, que anda ofendiendo a todos, que si se deja el otro lo roban, lo estafan, lo engañan. Porque cuando uno se acerca a Dios, poco a poco, esto no, o sea, si tú te acercas a Dios mañana, no se te va a quitar eso impaciente que tienes, tranquilo. Esto es una escuelita. Así como el niño no aprende a leer un día, ¿verdad que el primer día de la escuela no aprende a leer el niño? No. El niño va aprendiendo así, poquito, poquito, poquito. Primero va conociendo las letras, cómo se pronuncian, y después de muchas lecciones, comprende cómo leer y cómo escribir. El problema es que hay unos que nunca aprenden a leer ni escribir. Ese es el asunto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no tenemos que decir, ay ya, mañana me voy a acercar y mañana se me van a quitar todas estas ansiedades, tristezas, desgracias que me han pasado. No, señora, tranquilo. Esto es un proceso que le va a llevar a usted años. Y cuando logre vivir en paz, se va a aventar toda su vida cuidando que no se le vaya la paz. Por eso hoy el Evangelio dice, no pierdan la paz. La paz es como las llaves, ahí las traemos, pero se nos pueden perder. Y si se nos pierden, híjole, se nos cierra el mundo, se nos cierra la casa, la puerta, las llaves del carro, híjole. Y así podemos, así puede pasar con la paz. Se nos puede perder. En cualquier momento. ¿Cuántos de ustedes viven con un vecino con el que diario pelean, diario discuten, diario el problema de qué? Y entonces eso causa que se te quite la paz, que te levantes ya con mal ánimo, que vivas mal, que vivas estresado, ofendiendo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes viven con un esposo o con una esposa que tiene el genio del demonio, verdad? Bueno, pero ahí no podemos hacer nada. ¿Para qué se casó usted con ella o con él? Pues yo ahí, ¿qué le puedo decir, comadrita? Pues para qué se casa usted, con ella o con él. Hubiera pensado bien. Me hubiera pedido un consejo antes de casarse. Y ahorita, pues, ¿qué puedo hacer? Díganme, ¿qué harían ustedes si fueran el Padre Arturo con una señora que se queja de su esposo o con un señor que se queja de su esposo? ¿Qué harían ustedes si fueran el Padre Arturo? ¿Qué le dirían? Que le tenga paciencia, que se ayuden, que… Pero cuando el otro, la otra no quiere entender, ¿qué le dirían? Pues yo cuando veo que se ponen muy bravos, les digo, ¿y luego por qué te casaste con él, pues? ¿Por qué? Habiendo tantos hombres, habiendo tantas mujeres, mira nomás, señor, ¿cómo te fuiste a escoger a esa mujer, no? Ese es el asunto. Ese es el asunto, que perdemos la paz por culpa de otros. Entonces, no perdamos la paz. ¿Ustedes creen que el Padre Arturo no llegan señoras exigentes, hablando y diciendo, ay, es que yo quiero, es que yo… Pero yo trato de que no me quiten la paz. Yo digo, no, esta señora, este señor, no voy a permitir que me quite a mí la paz que yo tengo de Dios. Aunque a veces me la quitan. Sí, hay veces que me agarran en mis cinco minutos y… Ahí perdí la paz y digo, ay, señor, perdóname, ya la perdí, pero voy por ella otra vez. ¿Cómo? Pues viendo la Palabra de Dios. Miren, cuando uno… Yo les recuerdo, si ustedes van a la iglesia, rezan, hacen su oración, escuchan la Palabra de Dios con devoción, poco a poco se les va a ir quitando o se nos va a ir quitando este genio que tenemos tan feo. Y vamos a ser mejores personas en la sociedad. Vamos a pedirle a Dios que no nos arrebate la paz nadie y nada. Así nos esté yendo de la patada, pues nosotros con alegría en el Señor y decir, Señor, tú sabes cuándo va a salir el sol para mí otra vez. Ahí voy contigo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor, vamos a hacer nuestras intenciones. Presentemos ante el Señor estas intenciones que hacemos con fe y devoción por esta situación tan fea, tan difícil que estamos viviendo tantas familias del mundo entero. Pedimos por sus familias, por ustedes, por su esposo, por su esposa, que nunca se quiten la paz o no a otro. Decimos, Señor Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido, serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos, por los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz, para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Amén. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos. Caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos. Caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oh, prestamos todos juntos, nuestras vidas al Señor. Los esfuerzos y dolores, la alegría y el amor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio a mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Les invito a que no se inquen hasta que pongan mis manos sobre los dones del pan y del vino. Antes no, hasta ese momento. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Dios, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación, y con ellos avancemos el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Señor. Démonos un saludo de paz, sin darnos la mano, una inclinación con respeto, al de al lado, por favor. Señor Jesucristo, que la paz les doy. Amén. 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 Con mucho respeto, hermanos, les invito a que hagan su comunión espiritual desde sus casas y nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión. Amén. 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 Eucaristía, presencia del Señor. Amén. 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 Eucaricia, presencia del Señor, Cristo nos dice, tome mi coma, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaricia, mi canto de amor, Eucaricia, presencia del Señor, Eucaricia, mi canto de amor, Eucaricia, presencia del Señor. Alma de Cristo, santa y vida, cuerpo de Cristo, paz, sangre de Cristo, empleada, agua del costado de Cristo, paz, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, oh mi, dentro de tu sea, no permitas que me aclarte de ti, de mi amigo enemigo, te pierde. A la hora de mi muerte, ya, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos, te agraden por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con nosotros. Aleluya, aleluya. Queremos agradecer su presencia tan notoria. A mí me sorprende ver a tantas personas conectadas al mismo tiempo en misa. Y sobre todo los felicito porque cuando uno empieza el día con la misa, el día es más hermoso, rinde más. Así me lo dicen mucha gente humilde. Me dicen, cuando yo voy a misa temprano, mi día me rinde mucho más. Me siento mejor. Yo los felicito por levantarse a misa tempranito. Y de todas maneras, ustedes pueden ver la misa a la hora que ustedes puedan. Y la misa es completamente válida porque ustedes la están viviendo con devoción. Independientemente de que la misa se haya transmitido antes. Porque la misa vale por cómo se celebra, pero también por cómo la viven ustedes en su casa. Si no hay las dos cosas, pues no serviría. Sin embargo, la misa es valiosa y vale para ustedes completamente. Les mandamos un saludo a los abuelitos, a las abuelitas que me dicen que están bien al pendiente. Las abuelitas ahí casi se emocionan como cuando los niños juegan videojuegos. Más o menos así están las abuelitas viendo la misa en la tele en YouTube. Gracias por estar aquí. La respuesta les dije ayer, pero otra vez porque hay gente que no siempre ve la misa. Por eso lo digo siempre muy repetitivo a veces. Los horarios de las misas en YouTube en el canal católico Padre Arturo Cornejo son de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Y los domingos a las 6 de la mañana y a las 11 también de la mañana. ¿Correcto? Solo esa hora se transmite. Usted lo puede ver a la hora que usted pueda con su familia. De preferencia, sentarse, hincarse, ponerse de pie, cantar como si estuviera en su parroquia. También les recuerdo darle me gusta. Eso sirve para que YouTube, el mismo YouTube, recomiende esta misa a otras personas que a lo mejor andan buscando la misa en YouTube, pero no saben dónde. Gracias por compartir, por presentarles a otros esta celebración. El equipo que me ayuda para que esta misa llegue a su casa de tan buena calidad, somos muchos, somos como 10 personas que estamos en misa y que lo hacemos con mucho amor hacia Dios y con respeto a ustedes. Pidan por nosotros, por favor, y si nos equivocamos, pues perdónenos. No se enoje tanto, señora, tranquila. Que lo hacemos con mucho cariño para Dios. Y también les recuerdo que en este canal no solo hay misas, también hay lecciones bíblicas que son lunes y jueves. Están los cafés católicos ahí, están viajes, cápsulas, formación. Son más de 200 videos porque hay unos que se desesperan. ¿Cuándo va a haber otro? Ya, ya quiero otro. ¿Ya los vio todos, comadrita? No, pues véalos y luego ya le subimos otro. No se desespere. Entonces, gracias por suscribirse al canal y nos vemos todos los días de mayo. El Padre Arturo está rezando el rosario y ya saben la hora ustedes. Recemos el rosario juntos. Es más fácil cuando lo rezamos juntos que cuando lo rezamos solos. Nos vemos al ratito para el rosario. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos mañana. Excelente día. Gracias por todo. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Les digo como veja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy.